Hola, ¿conocen usted el programa de radio Gente Viajera? Pues hoy lo pueden ver en directo desde Segorbe. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y ver en directo el programa Gente Viajera Comunidad Valenciana desde Segorbe. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segorbe se convertirá en el estudio de radio desde donde se emitirá este programa que comenzará a las 19.20 horas. No te lo puedes perder. Abierto al público.